Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a ver cómo buscar material de referencia para el proyecto de intervención gráfica. Para eso, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador. Cuando trabajamos con referencias visuales, lo importante es tener algunas páginas de referencia para nuestras búsquedas. Esto puede llevarnos algún tiempo, pero nos sirve para encontrar mejor material. Por ejemplo, si buscamos imágenes de fotoperiodismo, podemos empezar por buscar imágenes en diarios o en agencias. Una muy conocida es la agencia Magnum. Ingresamos al sitio. Este tipo de sitios renueva su material continuamente, lo que nos permite vincularnos con información actualizada y renovar nuestro stock de las imágenes que queremos mostrar. Cuando nos encontramos con una imagen que nos interesa, cliqueamos con el botón derecho y presionamos en Guardar imagen como. Seleccionamos una ubicación en nuestra computadora y listo. Así vamos armando nuestro propio banco de imágenes. En el caso de que, por ejemplo, nos interese un autor en particular, podemos buscarlo en Google, obtener información, rescatar algunos datos y ver con qué otros autores se relacionó. Acá estoy buscando, por ejemplo, información sobre Josef Koudelka, un fotógrafo de origen checo. Wikipedia nos da mucha información útil sobre este fotógrafo. Y además encuentro que menciona a otros fotógrafos. Robert Capa, por un lado. Enric Artie Bresson, por otro. Es importante estar atento a este tipo de vinculación, ya que es la que nos permite ir ampliando nuestro horizonte y establecer relaciones entre autores. Acá mismo, en Wikipedia, aprovecho y guardo las imágenes del autor. Ahora voy a buscar imágenes en Google. Cuando buscamos imágenes, es importante pedirle que nos muestre primero las imágenes grandes. Eso nos va a permitir trabajar con imágenes con mejor definición si las queremos ampliar o mostrar con un proyector o pantalla gigante. El buscador me muestra las imágenes del fotógrafo checo con mejor definición. Las abro en una pestaña nueva, selecciono Ver Imagen, y cuando se abre, cliqueo el botón derecho y selecciono la opción Guardar Imagen. Ahora voy a buscar los otros fotógrafos que mencionaba el artículo. Esto me va a permitir ir armando una red de producciones y entender mejor el sentido de las imágenes seleccionadas. Es recomendable guardar cada autor en una carpeta, así es más fácil encontrarlos posteriormente. Si hacemos este tipo de acción repetidas veces, vamos a ir refinando el material y podremos entrenar nuestra mirada. Otra opción que les recomiendo es buscar en los sitios de los museos o galerías y ver qué autores se están exponiendo. Luego pueden completar la búsqueda con Google y repetir los pasos anteriores. Veamos un ejemplo. Voy a entrar a la página de una galería. Selecciono la pestaña Artistas. Al ingresar, me encuentro con un artista que me interesa, Kazuya Sakai. Veo las imágenes, leo la biografía y luego hago la búsqueda en Google. El trabajo de búsqueda de referencias es un trabajo asociativo. Por lo tanto, es importante estar atentos a los hipervínculos que las páginas nos muestran o simplemente a los nombres con los que se asocia a un autor. Así vamos a ampliar mucho nuestro banco de imágenes. Otro recurso interesante es ver qué se está exponiendo en las agendas de arte. En este caso, entré a la página de una conocida revista sobre arte, Ramona. En la sección Agenda, podemos encontrar muchas opciones de exposiciones actuales. Luego tendremos que dirigirnos a la página de la galería seleccionada y continuar navegando a la búsqueda de imágenes que nos interesen. Espero que les hayan servido estas sugerencias. Nos vemos pronto.